Hey que rollo mi raza se me envió a esos videos mas de tu compa El Gryant Comenzamos Vamos de la renonza compadre Nos tratamos Vamos tu pez Ay Dele Dele Eh voy yo wey Pare la rima Compadre No estoy tan gordo porque voy a caer el gordo Correle gordo Correle gordo Oh Ooooo ¿Cómo se llama? ¿Aquí les va a dar? Tumbo Pues bueno el día de hoy andamos acá en Reynosa Andamos dando la vuelta porque andamos con los parrilleros Andamos cocinando, ya sabe la banda Ya ha visto videos que hacemos ahí de cocina Con mi compadre Toti Que hoy estamos con él No vengo solo, obviamente él viene Y pues hay mucha banda La neta que se dejó caer Todavía falta porque es temprano por el sol La neta está algo bien Yo por eso aquí traigo Buenas, ¿Cómo anda? ¿Cómo se la está pasando viejo? Estamos llegando ¿Qué va a comer? Saladito negro Asado negro y ¿Qué es? Salsa ¿Qué ha comido? A ver, va llegando Ah, va llegando Ah, ya vino fuerte entonces Te vino fuerte ¿Cómo se llama? Luis Ya está Luis, desde Reynosa Ahorita vamos a grabar No puedes amarrar Eh, no, ven tú Aquí anda mi compadre Ah, bueno, Borrecito También anda Mi compadre Oso Mi compadre Toti ¿Cómo andas Borre? Bien, ¿Tú? Chingaderas verdes Chingaderas verdes ¿Para qué haces gatazo? Ah, güey, muy bien Cuando estás presente aquí Mi compadre Borre ¿Qué has comido, güey? Un putazo de cosas Güey, carne asada de la madre ¿Ya probaste las tortillas? La neta, no las he probado Porque están muy duras, ¿no? No es Ah, de las otras Es culpa, es culpa de Toti Ah Dice que no lo presentaste, güey Ay, no, es que Estaba sentado ahí, viejo Estaba cortando Ahí va para allá ¿Con los hijositos? ¿Ya has comido algo? Ya, carne Me he probado Me he probado ahorita Unas costillitas en tierra Me acabo de llegar De hecho, acabo de llegar Por eso no he probado mucho Pero ahorita voy a dar el ronde A ver qué nos encontramos Acá vienen mis compadres Ando, estos dos compadres Todas veces me voy a llorar Sí, ya me presento, ¿eh? Sí, compadres Cabeza de pala Cabeza de avión Cabeza de helicóptero ¿Quién es? Toti Toti ¿Qué onda, compadres? Ya sé que nomás traemos uno Porque el otro ¿Dónde lo dejaste? Ah, no Ah, chica, yo Dice, Gatian, lo perdió No, ¿cuál lo perdí? Están en el hotel Ahí está, arriba de las mesas Mamás, ay, donna Vamos, pa Andamos cocinando, compadres Bueno, andamos cocinando El día de hoy Es que nomás traemos uno El día de hoy, compadres Bueno, ayer En el video pasado Les dijimos ¿Qué vas a hacer? El día de hoy Ya está hecho Todo Estamos cocinando Cocinando ¡Copadres! ¡Eh! ¿Quién? ¿De quién hablas? ¡Tatuajes! Nos tatuamos ¿Vamos o qué? ¿Vamos o qué? ¡Eh! ¡Son de verdad! ¡Son gratis! ¡San gratis! ¡San gratis! ¡San gratis! Vamos a poner tú y yo un tatuaje ¡Son de verdad! ¡Hombre! ¡San gratis! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡San gratis! ¡San gratis! Oiga, ¿qué tatuajes tienes, carnal? A ver, aquí está ¿Quién es la chida? Ah, también está este Está este ¡Este! ¡Ah, mira! ¡Un tapito, papá! Yo quiero el tiranosaurio aquel Mira, lo vamos a poner de la amistad, viejo ¿Cómo ves? Ahora le pasa ¿No tienes otro de aquel? ¿O cuál te gustó a ti? ¿El marranito? Sí, este Ah, mira, el marranito Este, este mejor para los dos, viejo ¿Cómo ves? ¿Dónde lo vamos a poner? Ahorita se marca dentro de unas horas O sea, no es inmediato ¿Ok? ¡Va, va, va! Nomás no tienen que estar sudados Va a decir No, pues ya Era como hasta siete días Haz de cuenta que se va a ir oscureciendo Conforme pase el tiempo Si no me baño no se quita Si no te bañas Porque yo me baño cada tres días ¡Ah, pues te va a dar más! ¡No, me voy a bañar más! ¡Te va a dar un baño así, viejo! ¡Míralo, puro parrillero! ¡Ah! 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 ¡Dele, dale! ¡Ah! Ahí va ¿A ti? ¡Híjole! ¿No lo agarró? ¿Lo agarró, oiga? Otra vez No, no, está bien Ahí está, ahí está Ahí está Ah, ok Ya entendí Es que primero no se ve Y luego ya se ve, ¿verdad? Ah, ok Lo voy a poner otra vez Me había entendido Ahí va, ahí va, ahí va Chaparro en el cachete Me va a poner un beso aquí, oiga Pero de usted No se ve, güey A ver A ver No hay mucho espacio ahí Es que sí, no hay mucho espacio ahí ese osito para... El grito El grito El grito le va a poner uno, pues le va a poner como veinte y uno ¡Muché brazote! Tú sabes a lo que está tirando, eso dice cuando le tiras a mi compadre el gran llanto Llévate el dolor Ahí está, viejo, eh Ya se va a ir viendo conforme el tiempo, va Bueno, ya me puse el tatuaje gordo, pero ahorita se va a ir viendo con el tiempo, va Con el tiempo, ahorita me va a poner... ¡Ay, ay, ay! Pero no hay que bañarte por tres días después Sí, no me va a bañar Oye compadre, ¿qué anda haciendo viejo? Pues qué más ¿Cómo te llamas compadrito? Edwin Torres Edwin Torres Oye, ¿eres de aquí de Reynosa? Pues tengo aquí veinte años viviendo en Reynosa ¿De dónde eres? Soy de allá de Allende, Tamaulipas A ver por Jiménez Ok, ok Como unas tres horas de aquí manejando Un gustazo venir aquí a cotorgar con la raza ¿Está dónde compadre? Echar un taquito del bueno, carnet asada, saludita Está muy buena Qué chévecita Está muy buena Oye compadre, ¿no? Pues qué chico, se lo andan pasando bien a gusto A todo dar, a todo dar Oiga, discúlpenme ¿Por qué le dan menores de edad? Me enseñó su credencial hace rato que llegó Es menor de edad, compadre Fue lo primero que me enseñó cuando llegó Si lo ven en la calle, regáñenlo Que me está dando cerveza Estamos esperando ahorita ahí los cigarsitos ¿Ah, sí? Sí, claro Obviamente ¿Cuánto le faltan los cigars? Unas dos horas, yo creo Oye, chiquito Yo ahí que le falta como un veinticuatro más o menos Sí, sí, sí Oye, pues vamos a seguirle, compadre Una caminadita Vamos a probar la montana Ah, vamos a probar Gracias Llegamos aquí al primer asador, compadre Aquí estamos haciendo Ahorita tenemos un costillar de res colgado Lo está haciendo mi compadre Mario Carretero Que está a aquel lado Ahorita están aquí los pollitos Se están terminando los pollitos Un costillar de res, unos pollitos colgados Y unas costillas de ribeye que se marinaran en el mismo adobo de pollo Están ahí dando una huequita O en la letra O en la letra Ya sé por qué están Hiciendo temática de Reynosa ¿Verdad que sí? No, bien No, bien Oye No, no Son unos pollos ¿Cómo se llama? Pollos colgados Pollos colgados Pollos colgados Costillas Todo ese rollo que ustedes vieron en el capítulo anterior ¿Qué es? Tengo un calambre ¿Qué está haciendo? ¡Ahhh! ¡Qué peor! ¡Qué peor! Pero bueno, vamos a verla con mis compadres A ver a saludarlos Cada que grabo contigo me dan calambres porque me tengo que andar agachando perro ¡Pare! ¡Pare! Oye El que se iba a levantar ¿A qué hora se iba a levantar? ¿Me ayudaste? A las nueve Trae su playera de foot Trae su playera de foot dealer porque viene a jalar ¿A qué hora llegaste hoy, Jorge? A las siete de la mañana ¿A qué hora llegaste hoy, Mario? Sí ¿A qué hora llegaste, Ricky? Sí ¿A qué hora llegaste, Ricky? A las seis de la mañana ¿A qué hora llegaste, Gracia? Siete de la mañana, viejo Estamos aquí ¿A qué hora llegó? Córcelo, gente A las cuatro de la tarde llegó Cuatro de la tarde el perro menino y ya está sudado Oye No, aquí estuvo mi compadre el gran Yan ayer Todo el día rifándose como los grandes Ahí subió una historia, ahí me comentó de raza Oye, pa ¡Ahora sí viene lo bueno! Sí, viejo Ahora sí vienen los amigos Oye, mira, de este lado tenemos asado negro Que es similar al asado de Nuevo León Pues, de hecho, con los gorditos ya lo probamos, pa Sí, bueno ¿Quieres agarrar un besito? Ya sabes que ese es pura garantía, pa ¡Dame mi compadre el huevo! ¿Cómo se llama? ¡Este es Ricky! ¡Pollas al pastor! Ahorita ya queda poquito Porque ya estuvo el arrebatito ahorita con madres Sí, toda la banda va De este lado Ah, el pollito rojo pa Aquí está ¿Vas a sacar un pedacito para probarlo o qué? Sí Sí Pechuguita, bien jugosita, pa A toda, mira A la niños, güey Sí, bueno A veces que está chido Por ejemplo, una vez que está 100% familiar, güey Hay el que viene con su pareja El que viene con su esposo Con su esposa Con su esposa Con el amante Con el niño Y la vamos con aquello más sube, vete Eh, son mis compadres De hecho, me dijeron ¿A qué hora llega el Grand Yal? Te tienes que saberlo ¿Cómo anda, compadre? ¿Qué te hace? Oye, recuérdame tu nombre, compadre Jaime Alberto Jaime Alberto Jaime Alberto Jaime Alberto que ya no toco Mi compadre Ni una cerveza Oye, cumplió 50 años Mi compadre dijo Y ya no voy a tomar Ay, ¿una que de año? Sí Sí Sí, cumplió 50 años Y ya no voy a tomar Tiene 12 horas sin tomar Ja, 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 ja ¿Qué has probado de aquí, amigo? No, amigo, acá Señor Dios Esa 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 Entonces, ahí va Enrique Enrique Ya le dimos peinada por todos lados. ¿Tampico qué se hace? Fíjate que está muy bueno los camarones. No, la ciudad. Está bonito, está bonito. Los camarones están ricos. Sí, están bien buenos. ¿A usted, compadre, cómo se llama? Víctor Alejandro. Víctor Alejandro, tuve una compadre. Ya probaste todo, no sé. Algún peredicto de cómo te lo estás pasando en el evento. Te lo recomiendas a la gente. Ya van como cuatro o cinco ya ven ellos. A todos. Y cada vez mejor. Mejor vas acondicionado. Te vas pensando en la gente. En toda tu clínica. A la vez. Es que el tapar no había llegado. Pero yo me tocó dar una clínica de lo que hicimos acá. Bueno, no se grabó. Pero explicamos un poquito de lo que hicimos de compañía. La clínica. Entonces, digo, al final se trata también de explicar un poquito de lo que hicimos. No lo sé. Ni la noche sin ti. Ni la noche sin ti. No, no lo sé. Pero la gente no lo conoce. No, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. Señora. un pez de marisco con una pescadilla de más renomados ¿Quieres probarlo? ¡Sí! ¡Vamos a probarlo! Lo único que hay aquí es, Diana, ¿quiere probarlo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver hija, explícame un poquito ahí, ¿qué es? Ahí te va, es un caldo de marisco, carnal ¡Mira nomás! ¡Ah, bueno! ¡Ah, jaibita! ¡A todos los poderes! Ahí te va, un poquito de jaiba, caldo de marisco y la tiras a esta, carnal Agarras un taquito de dorado ¿Este taquito de qué es? ¿De qué es? El Chaparro enojado, güey ¡Ojo, güey! ¿Cofés? Te tomas, güey Y la gente sabe que eso no es mentira porque el Chaparro no sabe decir mentiras le gustó y eso quiere decir que está bien mamaloso ¡No lo subimos! A ver Está bien buena la de eso Ya va Cocina de otro nivel, compadre ¡A huevo, viejo! Y esto es un caldo típico de Tampico Sí, el caldo típico es el de los caldos de marisco es algo que siempre encontramos es mariscada para cocinar a la familia siempre hay un caldo de marisco Ok, se le encontramos con jaribis de camarón no está con camarón Oye, mi compadre Sam viene desde Monterrey es amigo de nosotros, viene de allá para acá compadre Sam ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? les puedes encontrar en redes sociales Instagram, Facebook, Tiktok Instagram, Facebook, Tiktok como Smogman N y próximamente la Unifaz ¡Ahhh! Y cambia, eh y cambia y cambia cambiado ¡No! No, le tomas una mañana al rato en el hotel pero gracias compadre la neta, otro nivel oye para toda la gente mi compadre Sam hace eventos hace Speedmaster hace cocina de todo compadre pues ven, ahora sí que explica a la gente un poquito de lo que tú haces Bueno, nosotros nos dedicamos principalmente actualmente a los cursos de parrilla a nivel nacional cuando hacemos castering hacemos 6.000 diner working hasta estar en este restaurante y desarrollamos eventos masivos este es mi tercer año en Reynosa con expertos parrilleros y voy para el quinto año en Ciudad Juárez, Chihuahua donde cocinamos para 12.000 dineros casi nada oye un huevillo con salchicha jajaja pues esperemos vernos en Chihuahua a ver si nos invitan unos también y por allá vamos a andar ahí vamos a ver y justamente recuerden la mejor calidad la encuentran aquí en expertos parrilleros Ahora la gente se pasa de las reyes viejo algo bien viejo saludos es algo de lo que te estás viendo viejo aquí en el parrilleros aquí es compadre pues llegamos aquí al área de Tampico y ya probamos algo bien vamos a ir por una toma viejo vamos a hacer unas cosas de lo que es el evento y allí también continuamos vale, vámonos ¡Vamos aquí! Sí, 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 está bien macizo, agárrate bien, si quieres recararte más abajo. ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡La revés, la revés! ¿Quieres decir al revés? ¡Sí! ¿Porque te dije que es un pernichito? ¡Sí! ¡No voy a comer! ¡Ahhh! ¡Ahí voy yo, güey! ¡Paren la rifa! ¡Ahhh! ¡Eh! 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 ¡Ya vamos para la rifa! ¡Eh! ¡Yan! 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 ¡Vete a la verdad! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey, pero! ¡Dale! ¡Ahhh! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡A ver! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡No se va a caer como... ¡El de Maynes, güey! ¡Eh, Canal! ¡Este no se va a caer como el de Maynes! ¡Para bajarme! ¡No se va a caer como el de Maynes! ¡No se va a caer como el de Maynes! ¿Cuáles son los regalos? Los regalos son un asadorzote grandote, una tapa, dos bonos de $5,000 ¿Cuáles son los que hacen $5,000? Vale $5,000 para el supermercado Sesma con los números 0, 1, 4, 5 Felicidades por favor, vale $5,000 para el supermercado Sesma Súbete, vente, vente, córrele Aquí estamos con las ganadoras, ¿cómo te llamas? Te voy a decir un consejo, cómprate puros juguetes Puros dulces, mira, aquí está, te ganó 5 mil pesos Dile a toda la raza que cómo te sientas con ganar 5 mil pesos Que no van a ser para ti, van a ser para tu mamá Vale 10 mil pesos, no tú sabes ¿O tú? No, pues para el mandado, permiso Bien, es que yo para los juguetes, ¿no? Para el mandado Gracias, hija Y el segundo premio es para el número 04110411 A la cuenta de 5, 3, 2, 1, ya no se lo ganó 04110411 Si no está, le doy con el que sigue ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Qué dice por acá? Si no está, le doy al siguiente ¡Ah, yo fui güey! ¡Ah! ¡Bien! Aquí viene, ahí viene, comble Si no llega en un segundo, ya 5, 4, 3, 2, 1 Ya, ya lo vengas Saca otro papel y vengas Y yo voy a decir 04110411 ¿Qué te dije güey? ¿Qué te dije? Vamos con otro De producción Cuando se gane alguien ponga el humo de perdido Sí Javier El segundo número Están perdiendo $5,000 pesos Juntos con el Teletón Y de Teletón juntamos 0, 3, 7, 8 Alguien, alguien Alguien, alguien Felicidades 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 Un fuerte aplauso Por favor Se ganó $1,000 pesos No es 0, 3, 7, 8 0, 3, 7, 8 0, 3, 7, 8 0, 3, 7, 8 No te crees Un aplauso Foto oficial Vamos a ver ¿Qué onda Torres? Al primero, segundo, tercero Al tercero Al tercero Al tercero Al tercero Al tercero Al tercero Tercero, primero Tercero Bueno, va a ser el primero No, va a ser el tercero Al primer boleto que vamos a sacar Al tercero Al tercero ¿Y aquello? Al tercero Al tercero Alстроato Al tercero segundo boleto que no gana aclaro segundo boleto que no gana es el 0 0 8 6 un aplauso por favor muchas gracias por participar muchas gracias por participar y viene el boleto ganador que paso? eeeh que paso? a los primeros que salieron ooooo pero se llamaba? que les va a dar? que sirve? un verde ah si te van a ganar una tapa a los ganadores ah se crean mal este es el ultimo boleto va? ya es el ultimo boleto están haciendo chanchulla no 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 se salio esto sacalo tu ah doña vero lady vero ah lady vero perdon lady green es el ultimo boleto es el ultimo boleto doña vero doña vero a ver doña vero el boleto ganador tercero boleto es el tercero boleto ganador se van a llevar este usador tiene una masca chulada para que lo tengan derrumbado y que no lo use oigan este premio esta maravilloso ahi nos va 0044 ahi nos va ahi nos va estamos de la renosa estamos de la renosa compadre cero 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 студ Figueros corre consolidos Así que venga, 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 vamos a probar. Vámonos, muchas gracias. Nos dejamos con la música, el mejor ambiente. Quienes cuantos parrillados y le damos gracias, niños. Suéltala, ya suéltala. Saludos a toda la bandita. Nos quieren ir, ya recuérdense. Dejan agarrar aire ahora yo. Pues mi raza, esto es un evento más de mis compañeros de Esma, de parrilleros, de fuzz dealers, toda la bandita que se presenta. Muchas gracias por estar aquí, banda, la neta. Y bueno, aquí vamos a llegar a este video, raza. Espero que les haya gustado. Y bueno, que no se les olviden que todos fuimos. Nos vemos en otro próximo video. ¡Vámonos! Pues mi raza, estamos aquí con mi comadre, Alicia. Alicia es tu amiga de aquí de Reynosa. ¿Cómo anda? Bien contenta de que hayan recibido para acá. Mándale. La PAN número uno, compañero. Iba pasando, vi la camioneta y... Vi la camioneta y dije, ahí está todo y tengo que ir a verlo. Mándale un saludo a alguien. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? Un saludo para la banda de U.S. Compass, donde yo trabajo. Ahorita estoy incapacitada, pero primeramente yo regresaré. Saludos a todos, los amo mucho. Su esposo, hijos o no sé. Juan Carlos Sánchez Galván. Mis hijos José Carlos Zuniga. Julián Alberto Zuniga. Juan José y Luis Sánchez. ¡Buenas! ¡Ah, no va! Saludos, banda. Ya se la saben, aquí andamos todavía con toda la banda. Todavía andamos con mi compadre el chef y todo ese rollo. Pues bueno, ahorita volvemos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!